El clima nacional, fíjese que para hoy la depresión tropical 13E ubicada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima originará fuerte ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional produciendo así lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, en Colima y Michoacán puntuales intensas en Nayarit y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 5 metros de altura significante en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura significante en las costas de Nayarit por otro lado la onda tropical número 31 recorrerá el sureste de México y producirá lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y puntuales intensas, ponga usted atención, en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también en Puebla un canal de baja presión en el interior del país con interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste y centro del país también incluyendo aquí donde estamos en el Valle de México el flujo de humedad procedente del Mar Caribe generará lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el norte y oriente de la península de Yucatán finalmente un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur y también en Sonora así que ya lo sabe está bien informado hasta aquí el clima nacional continuamos con más en Expreso de la Mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.